¿Cómo le estás pasando? Obtura, pre-descendido Obtura, pre-descendida Obtura, pre-descendido Un redoble de timbales para presentarles Llegué, llegué, llegué Lancelot Morcillo, sí señoras y señores Estamos aquí, en vivo En vivo ¿Cómo estás, Paul? Muy contento, felizmente ¿Tú no has visto un gato que se le pegó en la cabeza a un tipo ahí que dicen que está con un gato pegado? No, todavía Ah, no? Está bien No, pues mira, te tengo un chiste ¿Cómo es el chiste? Pues mira, esto es una muchacha que tiene como 17, 16 años Y está en la casa con un dolor de barriga y náuseas ¿No tenía problemas en el pelo como la de ahorita? No, no, no Y sale y dice a la mamá Mamá, yo tengo dolor de barriga Y la mamá, pues preocupada porque la niña tiene náuseas y dolor de barriga Coge y la lleva al doctor, ¿verdad? Entonces la mamá va al doctor La atiende, le dan la consulta Y regresan a la casa Cuando regresan a la casa, el papá le pregunta Oye, mujer, ¿qué fue lo que le pasó a la nena? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, y sale la mujer y le dice Bueno, el doctor me dijo que tiene un soplo en un ovario ¿Qué es eso? Sí Entonces el marido Un soplo en un ovario Pero mira, eso debe ser algo peligroso Pero ¿qué te dijo que le hiciéramos? Hay que darle medicamentos No, no, no Él me dijo que tenía un soplo en un ovario Pues no, mujer Tú tienes que regresar y saber qué es lo que está pasando con la muchachita Lácelo, este chiste está bueno, pero está larguísimo Entonces la muchacha regresa con la mamá a la oficina del doctor Y sale y le dice al doctor Doctor, usted me dijo que mi hija tenía un soplo en un ovario ¿Qué es eso? Él le dijo, un soplo en un ovario Señora, yo no le dije que su hija tenía un soplo en un ovario Lo que yo le dije es que a su hija la sopló uno ovario ¡Óyelo! Está bueno el chiste, está bueno Aplauso para la encelota Inmediatamente Continuamos con Elisa para que nos diga cómo hacemos para seguir La encelota, estaba pensando que peligroso sería Si de repente te soplan a ti varios Así que ten cuidadito Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción para seguirnos en todas las redes sociales